Ha sido un reto el poder trabajar las emociones porque no está particularmente en nuestros currículos educativos, ¿verdad? Entonces ha sido realmente muy bien acogido por las escuelas y por los docentes y creo yo que han visto en el programa Educación Responsable el camino para poder trabajar esas emociones que a veces interfieren en el aprendizaje de los niños. Vemos que hay una sana convivencia, hay un mayor relacionamiento afectivo entre los estudiantes y los maestros, los maestros y las autoridades. Creo que eso ha sido muy importante para tener los resultados que estamos ya viendo en cada uno de los centros que estamos ejecutando el programa. Los docentes que están responsables de los recursos y de la mano de los estudiantes que están haciendo cosas espectaculares, maravillosas y que reflejan esos sentimientos y esas emociones a través del arte.